Bueno y este próximo fin de semana se estará celebrando la séptima edición de la fiesta del café Ayuya. Así mismo es y nos acompaña el torrefactor Gualdemar Brebán Pagán y él viene de la hacienda o de la finca Sahara, pero viene representando al café peregrino, uno de esos cafés artesanales que usted puede disfrutar allá en Ayuya, porque allí lo tienen todos. Bienvenido. Sí, bienvenido. Buenos días a ti Jorge y Mónica y a todo Puerto Rico. Les queremos invitar a la séptima fiesta del café. Este fin de semana que viene ahora en Ayuya vamos a tener todos los torrefactores, vamos a tener también estaciones de café, vamos a tener artesanías y en fin, que la gente pueda disfrutar de las hermosuras de lo que es Puerto Rico. Y de degustar de los cafés. Yo le venía diciendo a Gualdemar, mira, uno cuando viaja a otro país y uno va y prueba otro café, mira, no hay ninguno que se compare, no hay break, porque el café Boricua es que tiene ese olorcito particular y ese sabor que es riquísimo. Entonces aquí en Ayuya, en este tipo de eventos, ustedes pueden conocer la diversidad que hay, que se hace en nuestras tierras. Sí, tendremos en adición a eso, también tendremos gran show artístico, tendremos también lo que son competencias de latear, competencias de postres típicos, como también tenemos aquí. Tenemos brazos gitano. Esto es nada más y nada menos que mire, brazos gitano de café. Y me dicen que ya da los reclamos. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Se quedó callada, se quedó callada, eso es como dulce. Ahí está. Mira qué bien, y vamos a conocer un poquito también de los cafés que hay aquí. Espérate, 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 de verdad. Poquito de café, tres picachos. Ave María. Casina. Mira, este, el café nativo, aquí hay uno. Está el café tres picachos. Esta, también este es de tres picachos. La hacienda, el café, Hacienda San Pedro y por acá, Jorge. Este es el tuyo, que es peregrino. Tenemos también el café... A ver, aquí es el café de la finca. La finca, que lo tenemos en premium y lo tenemos obviamente en el grano regular. Y tenemos entonces café Hayuya en ambas versiones. También en premium y regular, en lo original. Así que todo esto representa, ¿verdad? Toda una ruta gastronómica, pero también de haciendas cafetaleras allá en Hayuya, donde el público, tanto local como internacional, pueden realizar un recorrido y poder degustar de todos los distintos tipos de café, pero también de postres, de bebidas como este coquito. Sí. Así que le invitamos el 14 y 15 de marzo a pasar por el complejo deportivo Filiberto García en Hayuya y así degustar nuestro paladar con los mejores cafés de Puerto Rico. Yo creo que es bueno destacar que hay que conocer también sobre el proceso del café para que sepan valorar este tipo de producto que se hace aquí en nuestras tierras. Así que me imagino que de eso van a estar ustedes. Vamos a ir preguntando y él conociendo un poco más. O sea, tú sabes que siempre está la riña de que Yauco es el pueblo del café, de que Maricao tiene las montañas. ¿Por qué lo particular de Hayuya? Para realizar, ¿verdad? La siembra, la cosecha y la torrefacción de café premium y sobre todo de calidad como esto. Hayuya es considerado el pueblo más alto de Puerto Rico. Tenemos la montaña más alta, por ende, tenemos el café de mayor calidad. Lo dijo él. El café... No me peleé en Yauco, ni en Maricao, ni en Las Marías. O sea, que quiera degustar, pues puede pasar por Hayuya y va a descubrir de que Hayuya tiene las montañas. Maricao no se quiere calentar, dice, espérate, 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 que él es parte del comité de todos, así que olvídate, vamos a dejarlo ahí. Y en el caso de tu finca me dice que está en la falda del Cerro Punta. Sí, correcto. Estamos allí en el barrio Gripiña, allí estamos a la orden. Y que hay un hotelito y que la gente se puede quedar. Sí, sí, allí estamos en Gripiña. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Pueden visitarnos. Hayuya tiene mucho más que café, tenemos también tomate, tenemos el globo aerostático. Sí. Y quiero de una vez también felicitar y enviar un anuncio, ¿verdad?, y felicitar a todos los hayullanos, porque hoy 9 de marzo, en el 1911 fue la fundación, hoy cumplimos 109 años. Ah, mira, qué bien. 109 años, que sí, felicidades a todos. Y por supuesto, qué mejor celebración que este próximo fin de semana, que lleguen a su pueblo. Y así, mira, que ese recíproco, ¿verdad? Tienen graciaos, tienen historias, así que pueden ir por allá a disfrutar este fin de semana si todavía no tienen planes de la fiesta del café.